Bueno pues, esta manguera, primero voy a enseñaros las opciones que tienen. Ahora las voy a ir enseñando una a una para que se vean. Es plástico. Y esta es la que se abre. A ver, a ver. Vamos a ver. Como veis, ahí se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, ¿eh? Empezamos. Full. Un chorro recto, fuerte. Esta. Con una especie de manguera así, churrepuerta. Esto, un poco pachada en plan para ahí. Esta, un poco menos, la levanta. Esta, mucho chorrito. Esta es mi mecla. Esta es con una ducha. Sale con mucha fuerza. Ángulo. Sale abajo. Y tú, como has dicho, un chorro. Tiene, bueno, mucha presión. Que mira, que se mueve esto para traidor. Y está muy bien. La que más me ha gustado. Ha sido. Esta. Para el pegamento, para mojarse. Estupenda. Estupenda. Estupenda.